terrible, ay diosito lindo, terrible, 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 balacera, balacera afuera del colegio de Manta deja un herido y varios vehículos impactados, un cruce de balas se registró en las afueras del colegio Tarqui en el barrio del Porvenir en Manta, la bella, la hermosa, la a la que ojalá que regrese para un show, llévenme por favor, el hecho se registró la mañana de este viernes 10 de marzo cuando estudiantes y padres de familia se retiraban de la institución, tras participar en una ceremonia de graduación, a propósito felicidades se han graduado a todos los chicos y chicas, según información de medios locales un hombre fue herido por varios disparos, los allegados lo subieron en una furgoneta y lo trasladaron a una casa de salud, los vehículos que estaban en la estación afuera del colegio por su parte perdón, resultaron impactados por balas en sus carrocerías, aquí la policía identificó más de 30 casquillos de balas regados por la calle, que terror, además minutos después de esta balacera una camioneta doble cabina fue incinerada en el barrio María Auxiliadora, miembros del cuerpo de bomberos se trasladaron a este lugar y lograron apagar las llamas, actualmente la policía investiga una posible relación entre los disparos registrados y el vehículo quemado, por supuesto, por supuesto, pero que terrible situación, los estudiantes, padres de familia, jovencitos, estar atrapados, estar en medio de estas pugnas, de estas peleas, de estas guerras, de estas vendetas, de lo que también significan los secuestros, oiga, voy a retomar y ojalá que regresen a ver la entrevista de Pedro Granja, voy a retomar como el abogado con nosotros, el doctor decía, hemos perdido la capacidad de asombro, es que es real, o sea, yo no sé con qué más explicarle al presidente de la república y al gobierno que estamos tocando el fondo, ya estamos en el fondo, es decir, no les basta con masacres, no les basta con secuestros, no les basta con eso, estamos en el fondo, señores del gobierno, por favor, reaccionen, balaceras, hoy en la tarde reportábamos estudiantes con cuchillos y armas blancas dentro de la institución que están amenazando a profesores y que ahora obviamente van a pasar de año, van a pasar de año porque, y lo entiendo, y perdónenme si soy, si voy a hablar con un mensaje pésimo, pero entiendo si un profesor tiene que pasar a un estudiante, después que este estudiante, con una carta, con un mensaje, con un cuchillo, le dice te vamos a matar, o vamos a matar a tus hijos, o sabemos dónde vive tu mujer, primero tu mamá, perdónenme, perdónenme, pero es que es así, entiendo que la directora de la cárcel tenga que irse y no vaya a regresar a trabajar porque intentaron matarla, a la segunda, a la primera la quisieron matar y por supuesto que voy a entender si nadie quiere ocupar esos puestos, válgame Dios, dígame usted en con qué cabeza a alguien se le va a ocurrir aceptar el puesto de, ay, es que voy a ser directora, directora de qué, de la cárcel, ay, 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 de la cárcel de mujeres, de la cárcel de varones, no, no puedes, por eso este gobierno está secuestrado, este gobierno está atado y estas son las cosas que nos tiene mal, balaceras fuera de los colegios, balacera con la posibilidad como ya ha pasado en otros lugares y momentos con víctimas colaterales, por favor, y eso no es, no es un caso aislado, no es que esto no pasa, ya se está instaurando, o sea, ya, 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 antes era, ay, que le robaron, ay, que, ahora, ay, que la secuestraron, ay, que, otra más, chutica, ya, paguen rápido, paguen rápido, y estamos viviendo estas situaciones totalmente incontrolables, así es.